El Tabajo 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 Se acabó El Tabajo 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 ¿Qué pasa? Los anchojones desafinados Y el bajo también desafinado ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Qué borracha! Estamos borrachos, es cierto hombre Caminando por las calles sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Caminando por las calles sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Ahora los clarinetes desafinados Y el piano desafinado ¡Paren esa música por favor! ¡Paren esa música! Maestro Maestro ¿Qué pasa con esa banda, maestro? Otra vez me preguntas ¿Para qué me paras pues? Ya van, ya van a dormir con esta Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Que le abre sus paletas, va borracha Anda borracha, está borracha Que le abre sus paletas, va borracha Anda borracha, está borracha ¡Borracha! ¡No es cierto, hombre! Bien, bien borrachos Todos Caminando por la calle me encontré Por la calle me encontré Lo que yo andaba buscando Y si me vieron Que también pasé tomando Que también pasé tomando Pero no me emborraché Muchacho Por andar tomando ron Compadre Se formó la discusión Muchacho Por andar tomando ron Compadre Se formó la discusión ¡Paren esa banda! ¡Paren esa banda! ¿Y ahora por qué, hombre? Porque la banda No señor, la banda no está borracha Ni es afinada Mire, viene el acordeón Ya vio, ahora el saxofón Óigalo Bien, bien, bien Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Verá usted Los borrachos son ustedes, ustedes Los periodistas Los borrachos son ustedes, ustedes Los doctores Los borrachos son ustedes, ustedes Los locutores Los borrachos son ustedes, ustedes Y también los bailadores Los borrachos son ustedes, ustedes Los lecheros Los borrachos son ustedes, ustedes Los choferes Los borrachos son ustedes, ustedes También los estudiantes Pero los músicos, todos ¡Ebrevary! Muchachos Por el tanto mandarrón Compadre Se formó la discusión Compadre Por el tanto mandarrón Muchachos Se formó la discusión Paren esa música Y la banda también Parenla La banda ahora ¿Por qué, señor? Y la batería La batería está bien, oígala El piano y el bajo También oígalos Están bien Bien, 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 bien ¿Entonces qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No le digo Mire Los borrachos son ustedes, ustedes Los luchadores Los borrachos son ustedes, ustedes Los periodistas Los borrachos son ustedes, ustedes Los locutores Los borrachos son ustedes, ustedes Y también uno que otro Menos la banda La banda no, señor Los borrachos son ustedes, ustedes 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 Dice por ahí un consejo, que va prendido en el viento Si quieres llegar a viejo, si quieres vivir contento Si quieres ver las estrellas más lindas del firmamento Ven a Tabasco, que ahí te espera El sol ardiente, la luna bella, el agua fresca y la tierra buena Murmurador es el río, impetos a la corriente Es como el cariño mío, apasionado y adiente Porque el amor tabasqueño se entrega siempre con todo y dueño Paloma mía, ven a mi lado, que es miel en peca el amor robado Y espera el bonga del otro lado Ven, 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 ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén A Tabasco, ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén Ven, 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 ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén A Tabasco, ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, bájame yo 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, bájame yo 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, bájame yo 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, bájame yo 039, 039, 039 se la llevó Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, bájame yo 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, bájame yo 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, bájame yo Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio Le vi la novia mía, le vi la novia mía, le vi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa oí que me decía, oí que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar Ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión, qué le pasa, qué le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura y está dura la palanca Qué le pasa, qué le pasa a mi camión, qué le pasa, qué le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura y está dura la palanca Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada Encluchaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada Hasta el clausón le tocaba y nada, me bajaba y le empujaba y nada Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Está dura y está dura la palanca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Está dura y está dura la palanca Yo me volví a subir, yo me volví a subir Yo me volví a subir porque ya quería aprender Y yo estaba pensando, yo estaba pensando Y yo estaba pensando, disquera yo mal chofer Yo le di a toda prisa y a mi iba a volcar Y a mi iba a volcar, pero en eso desperté Oí que comentaban, pobrecito Miguel Debajo de la cama, ¿qué le puede suceder? Ay, ¿qué te pasa, qué te pasa? Oye Miguel ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste, que acabaste con la cama Que te pasa, que te pasa hombre Miguel Que te subes y te bajas de la cama Dime, dime que te pasa hombre Miguel Que acabaste, que acabaste con la cama Le tocaba el arranque y nada Yo le daba mami vela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada Encluchaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada A este clausón le tocaba y nada Me bajaba y le empujaba y nada Dice por ahí un consejo Que va prendido en el viento Si quieres llegar a viejo Si quieres vivir contento Si quieres ver las estrellas Más lindas del firmamento Ven a Tabasco que ahí te espera El sol ardiente, la luna bella El agua fresca y la tierra buena Murmurador es el río Impetos a la corriente Es como el cariño mío Apasionado y adiente Porque el amor tabasqueño Se entrega siempre con todo y dueño Paloma mía, ven a mi lado Que es miel en penca el amor robado Y espera el bonga del otro lado Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un edén A Tabasco Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un edén A Tabasco Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un edén A Tabasco Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un edén Yo vine de la montaña Yo vine de la montaña Mi mujer quedó dormida Mi mujer quedó dormida Mi mujer quedó dormida Yo vine de la montaña Yo vine de la montaña Mi mujer quedó dormida Mi mujer quedó dormida Por una varita en caño Y en me cuate Casi que perdó la vida Por una varita en caño Por una varita en caño Y en me cuate Casi que perdó la vida Por una varita en caño Y en me cuate Casi que perdó la vida Yo me voy pa' Barranquilla, yo me voy pa' Barranquilla La ciudad de Maravilla, la ciudad de Maravilla Por una varita en caño y en me mayes, casi que pierdo la vida Por una varita en caño y en me mayes, casi que pierdo la vida Por una varita en caño y en me mayes, casi que pierdo la vida Por una varita en caño y en me mayes, casi que pierdo la vida Por una varita en caño y en me mayes, casi que pierdo la vida Por una varita en caño y en me mayes, casi que pierdo la vida Voy a empezar mi relato con alegre y con apán Voy a empezar mi relato con alegre y con apán En la población del Plata, se volvió un hombre caimán En la población del Plata, se volvió un hombre caimán Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' Barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' Barranquilla Ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano De un caimán muy singular Con cara de ser humano De un caimán muy singular Con cara de ser humano Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' Barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' Barranquilla Lo que come ese caimán Es digno de admiración Lo que come ese caimán Es digno de admiración Come queso y come pan Y toma tragos de ron Come queso y come pan Y toma tragos de ron Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' Barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' Barranquilla Le gusta bailar la cumbia A ese maldito animal Le gusta bailar la cumbia A ese maldito animal Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' Barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' Barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' Barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' Barranquilla Ay, se ve el paimán, la secretaria, es la que tiene usted. Tengo una secretaria, rica como un bombón, y no me da chancita, porque soy juguetón. Tengo una secretaria, rica como un bombón, y no me da chancita, porque soy juguetón. Qué linda secretaria, es la que tiene usted, una igualita esa, quisiera yo tener. Qué linda secretaria, es la que tiene usted, una igualita esa, quisiera yo tener. Cuando abro la oficina, es siempre muy puntual, y cuando dan las siete, se va sin saludar. Cuando abro la oficina, es siempre muy puntual, y cuando dan las siete, se va sin saludar. Qué linda secretaria, es la que tiene usted, una igualita esa, quisiera yo tener. Qué linda secretaria, es la que tiene usted, una igualita esa, quisiera yo tener. Qué linda secretaria, es la que tiene usted, una igualita esa, quisiera yo tener. Durante la semana, trabaja sin cesar, cuando llegue el domingo, al club se va a nadar. Durante la semana, trabaja sin cesar, durante la semana, trabaja sin cesar, cuando llegue el domingo, al club se va a nadar. Qué linda secretaria, es la que tiene usted, una igualita esa, quisiera yo tener. Qué linda secretaria, es la que tiene usted, una igualita esa, quisiera yo tener. Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo. Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo. Entonces yo, le dije no me caso, si no me pone bien larguito el plazo. Entonces yo, le dije no me caso, si no me pone bien larguito el plazo. Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar. Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia le dijo a mi suegra Con este gordito mamá si me caso Mi novia le dijo a mi suegra Con este gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien larguitos plazos Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien larguitos plazos Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Solterito Soy soltero Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar En una fonda chiquita Que parecía restaurante Entré a comer unos tacos Porque ella me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canita Pero es más el que la aguante Se me arrimó una morena Que estaba red de tres piedras Me dijo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle Aquí yo soy la mesera No más mire aquella piedra Se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza De pollo sirva dos platos Y usted se sienta conmigo Pa' divertirnos un rato Le pregunté eres casada Me contestó vivo sola Pero antes de que le sigas Echa a tocar la rocola No más le pones un beso Porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos Yo y mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos A punto de borrachera Cantamos el solterito La rajita de canela Ya cuando se hizo de noche Le dije a qué horas nos vamos Me dijo no chiquitito En eso si no quedamos Pero si traes dinerito Hasta otra cumpia bailamos Cuando el amor llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta El caucar reverdece Y el guamuchito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta El caucar reverdece El caucar reverdece Y el guamuchito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbojado Y si una potrala sana Caballo viejo se encuentra El techo se le desgrana Y no le hace caso al paseta Y no le obedece al freno Ni lo para un pasarrienda Quiero sentarme contigo En la yerbita En la yerbita En la yerbita Quiero sentarme contigo En la yerbita En la yerbita En la yerbita Quiero sentarme contigo En la yerbita Decirte despacito Sabe cuantas cositas hay Quiero sentarme contigo En la yerbita En la yerbita En la yerbita Quiero sentarme contigo En la yerbita En la yerbita En la yerbita Quiero sentarme contigo En la yerbita Y no creo que te molestes Y te beso en la boquita Mamá Quiero sentarme contigo En la yerbita En la yerbita En la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita. Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita. Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita y darte mi cariño y que respondas mis caricias ahí Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita y no creo que te molestes y te beso en la boquita mamá Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Señores voy a contarles el sueño que tuve ayer Soñé que en el cielo estabas paseando con mi mujer Subimos a una carroza que la jalaba un dragón Y vi cosas tan hermosas que me causó admiración De pronto nos encontramos sentados en un estadio Y un equipo de los buenos jugaba contra los malos San Pedro sacó la bola y la remató San Paulo, San Ignacio de Loyola Dos goles le metió al diablo Dos goles, dos goles, ya le metieron al diablo Dos goles, dos goles, ya le metieron al diablo El diablo sin vacilar la patio para Nerón Este la tiró a Caipas y Caín al faraón Noé remató de esquina para el negrito Martín Se formó la tremolina entre Goliad y David Cabeceando Barrabás, así a Judas la chutó Pero la agarró Jonás y a Moisés se la pasó Y para cobrar un faul, el suegro de este tirano Batió la bola a Sansón Y otro gol le metió al diablo Tres goles, tres goles, ya le metieron al diablo Tres goles, tres goles, ya le metieron al diablo Cero a tres fue el marcador Y a los malos derrotaron En su carroza montó Echando chispas el diablo Por ser hincha de los buenos A mi mujer abracé Con rabia me tiró al suelo Ahí fue cuando desperté A golpes, a golpes Me despertó mi mujer A golpes, a golpes Me despertó tu mujer A golpes, a golpes Me despertó mi mujer A golpes, a golpes Me despertó tu mujer Al novio de Filomena Lo botaron de su casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que ya tiene otro? No, que va Es que el domingo pasado Él le regaló una foto Una foto bien tomada Y de regular tamaño En donde el muchacho estaba Con un pantalón de baño Eso no tiene nada Es un regalo sano Eso no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el pantalón Él lo llevaba en la mano Lo malo es que el pantalón Él lo llevaba en la mano A la novia de un amigo La corrieron de su casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que ya tiene otro? No, que va Fue que el domingo pasado Ella se tomó una foto Una foto bien tomada Y la regaló a su novio En donde la chica estaba Con lindo traje de baño Eso no tiene nada Es un regalo sano Eso no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el trajecito Ella lo tenía en la mano Lo malo es que el trajecito Ella lo tenía en la mano Esto no tiene nada Es un regalo sano Esto no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el trajecito Ella lo tenía en la mano Lo malo es que el trajecito, ella lo tenía en la mano No puedo comprenderte si es que me quieres o me desprecias Porque extrañamente he notado cosas en ti mujer No quieres que yo vaya y hable con tu padre, porque te afrentas Porque ellos tienen plata, yo tristemente soy un chofer No quieres que yo vaya y hable con tus padres, porque te afrentas Porque ellos tienen plata, yo tristemente soy un chofer Entonces porque mujer, te enamoraste de mi Sabiendo que soy chofer, no puedo hacerte feliz Mejor piensa con cuidado, o aléjate de mi lado Yo digo que soy pobre y que solo vivo de mi trabajo No tengo esa riqueza y esa belleza que tienes tú Que eres colegiala de buen plantel de bachillerato Pero de nada vale tu educación ante mi honradez Entonces porque mujer, te enamoraste de mi Sabiendo que soy chofer, no puedo hacerte feliz Mejor piensa con cuidado, o búscate un abogado Entonces porque mujer, te enamoraste de mi Sabiendo que soy chofer, no puedo hacerte feliz Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Ahí me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela te va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela te va a matar Para la mujer peruana yo traigo un ramo de flores Para la mujer peruana yo traigo un ramo de flores Y con ella las canciones de mi tierra colombiana Y me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela te va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela te va a matar Agüita de Colombia Cuando yo llegué a la Habana Dijeron los habaneros Cuando yo llegué a la Habana Dijeron los habaneros Aquí está el barranquillero El que de un repelo gana Aquí está el barranquillero El que de un repelo gana Y me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela te va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela te va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela te va a matar El amor de Carmela te va a matar Llorar como lloré Nadie debe llorar Amar como yo amé Jamás se debe amar Lloraba que daba pena Por amor a mi linda Magdalena Y ella me abandonó Disminuyendo en el jardín Una linda flor Ella que para mí fue la única ilusión Dejó en mi vida a pesar Yo que era feliz Hoy sé lo que es dolor Porque perdí mi gran amor La-ra-ra-ra-ra-ra La-la-la-la-la-la Lloraba que daba pena por amor a mi linda magdalena Y ella me abandonó disminuyendo en el jardín una linda flor Y ella me abandonó disminuyendo en el jardín una linda flor Ella que para mi fue la única ilusión dejó en mi vida pesares Yo que era feliz, hoy sé lo que es dolor porque perdí mi gran amor Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó un reloj despertador para irme a trabajar temprano, sí señor Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó un millón, un millón, sí señor, un millón, sí señor Que no hayo en qué gastar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Una buena suegra, el año viejo me dejó una buena suegra como la que quería yo Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido Aquellos momentos en que fuiste mía, hoy quiero borrarlos de mi ser La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido De aquellos momentos en que fuiste mía, hoy quiero borrarlos por mi bien Porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche, como un recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido Aquellos momentos en que fuiste mía, hoy quiero borrarlos de mi ser Y me dejaste aquella noche, como un recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido Aquellos momentos en que fuiste mía, hoy quiero borrarlos por mi bien Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí Ahí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Latte y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da Pero llegará el día, pero llegará el día, en que mi mano lo encontrará Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Una triste tormenta, te está azotando sin descansar Pero el sol de tus hijos, pronto la calma te hará alcanzar Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Mi corazón Mi corazón Oye Lo que yo te canto Perlas de mi llanto Para tu collar Sabes Que te quiero mucho Y quien nos separa Es la humanidad Humanidad Hasta donde nos vas a llevar Por tu trágico signo ¿Cuál será mi destino? Humanidad Yo de sangre te he visto teñir Pobrecito del mundo Pobrecito de mí Pobrecito de mí Si rodando los dos por el mundo Un encuentro nos diera el acaso Solo un beso, tal vez un abrazo Te daré, nada más te daré Humanidad Hoy de ti me separa el deber Quiera Dios que mañana Nos volvamos a ver Si rodando los dos por el mundo Un encuentro Un encuentro nos diera el acaso Solo un beso, tal vez un abrazo Te daré, nada más te daré Humanidad Hoy de ti me separa el deber Quiera Dios que mañana Nos volvamos a ver No me digas nada Sobran las palabras Brille en tus pupilas Nuevo amanecer No me digas nada Quédate callada En silencio siempre es mejor Verde Oh, ya no me besas Como me besabas Se extinguió la flama Que encendió No me digas nada No me digas nada Quédate callada Si ya no me quieres ¿Qué le voy a hacer? No me digas nada Oh, ya no me besas, como me besabas Se extinguió la flama que encendió, no sé No me digas nada, quédate callada Si ya no me quieres, ¿qué le voy a hacer? Me quiero casar contigo, no me abandones, tenme compasión La cosa que más temo en esta vida es saber que un día pueda perder tu corazón Me quiero casar contigo, no me abandones, tenme compasión La cosa que más temo en esta vida es saber que un día pueda perder tu corazón No hable ni siquiera en broma, no puedes nunca, nunca tú dejarme así Vivir sin ti o perder tu cariño, pregunto al cielo qué sería de mí Vivir sin ti o perder tu cariño, pregunto al cielo qué sería de mí La 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 No hable ni siquiera en broma, no puedes nunca, nunca tú dejarme así Vivir sin ti o perder tu cariño, pregunto al cielo qué sería de mí Vivir sin ti o perder tu cariño, pregunto al cielo qué sería de mí Pregunto al cielo qué sería de mí Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando Quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Todo lo que soñé era mentira Tus ojos inocentes me engañaban Y tus labios que tanto me besaban Poco tiempo después me maldecía Tu pecho de mujer, nido de hiena Destrozo el corazón que te adoraba Ya mañana sabrás lo que son penas Todo en el mundo para que acabo Sembraste en mi vida Los odios y los rencores Recoge la cosecha Yo ya no seré el mismo En mí todo murió Tú no vales un rato de tristeza Todo en el mundo para que acabo Sembraste en mi vida Los odios y los rencores Recoge la cosecha De tus tristes amores Yo ya no seré el mismo En mí todo en mi vida En mí todo murió Tú no vales un rato de tristeza Todo en mi vida Todo en el mundo para que acabo Tan lejos de ti Tan lejos de ti No voy a vivir No voy a vivir Entre esta taberna Tan llena de copas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi fe es hoja seca Que mató el dolor No quiero buscarte Ni espero que lo hagas Pues ya para qué Se acabó un romance Mataste una vida Se acabó un amor Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererte Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Ya que es imposible Dejar de quererte Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Sírvame otra copa Yo quiero olvidar Tabernero, tabernero Yo quiero tomar Sírvame otra copa Que quiero olvidar Soy un pobre vagabundo Sin hogar Sin hogar Y sin fortuna Y no conozco ninguna De las dichas de este mundo Voy sin rumbo por la vida El dolor es mi condena El licor calma mi pena Porque el amor es mentira No me importa Lo que diga De mi corazón bohemio Me emborracho Porque llevo En el alma Una tragedia Así voy por el camino Que el destino Que el destino me condena Porque al fin seré en la vida Vagabundo Hasta que muera No me importa lo que digan De mi corazón bohemio De mi corazón bohemio De mi corazón bohemio Me emborracho Porque llevo En el alma Una tragedia Así voy por el camino Que el destino me condena Porque al fin seré en la vida Vagabundo Hasta que muera Hasta que muera Hasta que muera